gloria a Dios y vas a culpar a Dios el título del mensaje en esta hora muchos de nosotros bueno usted me ha oído usted ya lo sabe el problema que yo tengo con mis rodillas y hoy digo con mis rodillas porque a pesar de que la dañada es la izquierda pero de repente me anda doliendo la otra y sabe por qué porque inconscientemente la hago trabajar más por eso y de vez en cuando uso el bastón y mire si ayuda a cosa si ayuda así que ya me voy a pegar mi bastón aquí lo va a andar cargando como que es pistola pero le estoy diciendo esto porque como yo le voy a reclamar a Dios señor si por tantos años bueno sacando cuenta ya son como 30 años de ministerio prácticamente y como el señor 30 años de ministerio con mi rodilla si pero y por qué voy a culpar a Dios si en mi vida de joven me gustaba mucho echar a musquear con la pelota no ahora yo siempre he dicho yo vivía en una montaña y esa montaña yo me la bajaba cuatro veces para abajo y cuatro veces para arriba entonces las rodillas sufrieron eso por un lado por otro lado en la mesa no falta el bote chile y cuando se me ocurre voy al súper y compro una bolsa de jalapeño y luego rodajita le saco toda la semilla y lo tengo en un bote cuando voy a comer pongo ahí mi vacaolinita porque es lo que me da hambre eso me da hambre a mí puede ser que no tenga hambre pero si tengo mi chile jalapeño ahí entonces y cómo le voy a reclamar a Dios si yo estoy comiendo chile si eso sabemos nosotros que es dañino la sal ya usted lo sabe la sal es dañina pero la biblia dice buena es la sal así que por lo menos cantidades pequeñas pero ahí la estamos utilizando entonces cómo le voy a reclamar yo al señor hermanos y vas a culpar a Dios es el tema de esta hora quiero leerle el mismo versículo de proverbio de 19 13 así es 19 13 verdad si ay aquí tengo yo 19 13 menos mal que ya lo había copiado 19 3 se lo voy a leer en la misma en el mismo versículo en una traducción bíblica que se llama la tla que significa tla traducción al lenguaje actual eso significa la biblia tla está hablando de versión internacional hay varias versiones de la biblia y estas son bonitas porque se lo dicen con un vocablo actualizado y mire lo que dice la traducción tla traducción al lenguaje actual dice el tonto fracasa en todo y luego dice Dios tiene la culpa va ahí está en la traducción tla el fracasa dice el tonto fracasa en todo y luego dice Dios tiene la culpa esto hermanos de que los seres humanos culpamos a Dios no es nuevo usted se va a dar cuenta desde el principio desde adán y eva usted quizás no le ha puesto atención pero adán le echó la culpa a eva le dijo señor si es que yo estaba tranquilo aquí en el jardín del edén yo estaba feliz yo estaba la pasaba tranquilo sin presiones pero como a ti señor se te ocurrió darme una mujer entonces le echó la culpa a Dios ahora pues estamos todos desgraciados eso le quiso decir y luego viene eva que no se quiso quedar con la culpa y le echó la culpa a la culebra y hoy en día nosotros los cristianos actuales muchas veces queremos culpar a Dios de nuestras desgracias de lo que nos pasa y por eso muchos huyen de las iglesias migran de las iglesias es que yo creí que en la iglesia me iba a sanar y peor me fue sabe una cosa hermano la voluntad de Dios no es que todos sanemos la voluntad de Dios es que todos podamos estar en su presencia es que yo creí que en la iglesia este lo iba a haber solo gente en calidad solo gente espiritual solo gente de bien y me doy cuenta que solo hay hipócritas en la iglesia y por eso huyen y se van y sabe una cosa todos los que estamos en la iglesia y me voy a poner yo de de bandera todos ya lo he dicho todos tenemos un grado de hipocresía la risita hipócrita ¿cuál es? cuando usted encuentra a alguien una risita hipócrita ¿cuál es? hermano José Luis se la puede y con la boca prensada una risita hipócrita entonces hermanos quiero en esta hora hablar de estas cosas que que nosotros le echamos la culpa al Señor a Dios y número uno el problema es de nuestras desgracias es que nosotros para todo lo que vamos a hacer muchas veces y por no decir siempre no tomamos en cuenta a Dios dice el proverbios capítulo 3 versículo 6 reconocelo en todos tus caminos y él enderezará sus veredas cuando dice reconocelo lo que está diciendo es tómalo en cuenta en todos tus caminos en todos nuestros proyectos en todas nuestras metas en todos nuestros negocios sacan unas postales en las redes sociales que ojalá que sean verdad que aparece un hombre con su carrito de venta de panes o su canastito lleno de dulces y cuando va a comenzar la jornada aparece de rodillas con las manos levantadas hacia el cielo y dice esta es la clave del éxito ojalá y así fuera me alegra mucho porque para la próxima semana nos han llamado a que vayamos a a un departamento aquí del occidente vamos a ir a reunirnos con un podríamos decir con un empresario que va a comenzar a hacer una subconstrucción de apartamentos y por medio de una familia de aquí de la iglesia le dijo mira yo quiero que que vaya el pastor o que vaya un pastor a orar para poner la primera piedra y tal vez no para poner la primera piedra sino para orar en el terreno donde se va a hacer la construcción usted sabe de que siempre llaman a unos señores que andan tirando unos pocos de agua por ahí entonces pero mire que bendición ir a orar estoy poniendo este ejemplo porque este hombre está tomando a cuenta a Dios en sus proyectos y que puede usted esperar cuando usted hermano cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios en nuestros proyectos bendición hermano que Dios bendiga porque porque estamos honrando su nombre tomar en cuenta pero casi nunca tomamos en cuenta a Dios en nuestros planes viene el punto número dos hermano le echaremos o le echarás la culpa a Dios por los desastres naturales usted sabe que hay gente que se la lleva de atea ateo significa la palabra a es sin y teo es Dios entonces ateo significa sin Dios entonces hay ateos que siempre andan tratando de culpar a Dios o sea de echarle la culpa y dicen que no creen verdad le echarás la culpa a Dios de todos los desastres naturales sabe que es lo que dicen si Dios existiera no habrían tantos desastres naturales no habrían tantas inundaciones hermanos aquí no llovió verdad hoy en la tarde va que no ha llovido yo andaba al mediodía allá en Merliot cayó una tormenta pero que tormenta de repente la calle parecía un río y ya cuando yo estaba comprando ahí en una empresa ya cuando yo salí de esa empresa ya el nivel del agua había bajado pero cuando iba me encontré con unas bolsas con basura pregunto quien tiró la basura una persona irresponsable una persona totalmente irresponsable y le vamos nosotros a echar la culpa a Dios no hermanos los culpables somos nosotros y mire usted que está aquí hermanos por lo menos los que estamos aquí en la iglesia usted tiene sus hijos enséñele a sus hijos que se van a comer un churro y todo que anden una bolsita plástica que la echen ahí y que no la tiren que se la lleven y que busquen un depósito enseñémosle a nuestros hijos no seamos nosotros que nos vamos comiendo el tamal de kuzu con el bus y por la ventanilla pum ya le cayó en la cara a otra persona quien tiene la culpa entonces de las inundaciones nosotros mismos hermanos porque tiramos la basura contaminamos los ríos hace 26 años que nosotros venimos a este lugar y cuando íbamos y cuando íbamos a ganar almas aquí por el puente bandera le llaman verdad en las riberas del río encontrábamos gente bañándose y haciendo sopa de pescado pero ahora ya no porque ahora hacen honor a su nombre el río sucio quien lo ensucio nosotros los seres humanos al decir nosotros me refiero a las industrias las fábricas que tiran sus desechos a ese río y no a ese río a todos los ríos contaminamos los ríos hermanos hay algo terrible que está pasando en el planeta tierra y son los incendios forestales incendios en Australia incendios en California Estados Unidos incendios en Canadá ahorita creo que en Sudamérica no me recuerdo si es Bolivia o Ecuador no me acuerdo uno de esos dos países pero que los incendios van arrasando con todo y sabe por qué hay mucha resequedad en la tierra la maleza súper seca los rayos del sol están calientes que provoca que se incendie y a veces hay mano criminal ahora yo le pregunto le vamos a echar la culpa a Dios por eso si los culpables somos nosotros los seres humanos que hemos contaminado y destruido el planeta que Dios nos dio y sabe para qué Dios nos dio el planeta a nosotros para que lo administráramos Dios puso Adán para que administrara la tierra pero los seres humanos la hemos destruido y le vamos a echar la culpa a Dios por todo lo que está sucediendo se mueren todos los animalitos conejos culebras de todos los animalitos se mueren ahí en los incendios ahí quedan todos cocinados paso al número tres le echarás la culpa a Dios por tanto niño en pobreza extrema en el mundo entero da cosa ver unos videos que se graban en países como países africanos ver la gran fila de niños con un platito en la mano porque allá delante hay alguien con un perol gigante echándoles con un cucharón una porción de arroz frito y los niños lo agarran hermano esos niños increíbles si usted no ha llorado con eso les digo que tiene corazón de palo o de piedra tendrá Dios la culpa de eso la culpa de nosotros los seres humanos porque cuando estamos en el momento de la alegría iba a decir calentura pero me arrepentí nadie piensa en las consecuencias nadie piensa en que va a traer niños a sufrir a este mundo madres desalmadas ya no digamos los padres irresponsables cobardes que dejan tirados a sus niños salió una noticia esta semana de una mujer de 18 años que su bebé de 8 meses estaba llorando a las 12 de la noche lloraba y lloraba y lloraba y de repente el niño quedó en silencio porque lo extranguló lo mató un niño de 8 meses 8 meses dicen por ahí los vecinos que como que la muchacha se drogaba y quizás en esa droga mató al bebé ahora ya le agarró la policía hoy se va a ir a echar buenos años a la cárcel y con justa razón y los padres entonces hermanos pero pero tendrá Dios hermanos la culpa de esos de esos niños en pobreza extrema en el mundo no hermano no es Dios Dios no tiene la culpa somos los seres humanos y muchas veces las autoridades en lugar de poner una ley que prohíba tengo entendido que en China solo pueden tener un hijo allá las parejas solo un hijo porque son tantos millones de chinos que solo les permiten eso ah no hombre los salvadoreños 12 15 verdad increíble pero hermanos y las autoridades que es lo que hacen promover el uso de los anticonceptivos eso es lo que hacen las autoridades en lugar de poner una ley cualquiera que traiga un niño y no lo críe bien lo vamos a meter a la cárcel no darían abasto las cárceles realmente entonces no le podemos echar la culpa a Dios viene la pregunta número 4 le echarás la culpa a Dios de tu mala economía o de nuestra mala economía porque muchos reclamamos yo creí que si yo me hacía cristiano mi billetera iba a rebosar de billetes pero me doy cuenta que hoy que soy cristiano es cuando más acabado paso hermanos pero sabe cuál es el detalle de la mala economía porque muchos de nosotros queremos llevar una vida de apariencias y mire cómo son las cosas usted en el facebook en las redes sociales va a encontrar algunas personas conocidas unos rostros intachables qué bonitas las caras hermano bien lisita los ojos bien las pestañas bien colocha qué hermosa mujer pero encuéntrasela en persona y le digo que se va a asustar porque queremos vivir de apariencias verdad no hombre mejor se podía se debería de poner como la descarnada ya cuando la vean en persona ah pues no era tan fea verdad pero es lo contrario entonces queremos vivir de apariencias hermano sabe por qué nuestra mala economía porque gastamos más de lo que ganamos por eso es que pasamos mal y le estamos echando la culpa a Dios es que yo no yo por eso no voy a la iglesia porque hoy más acabado paso hoy más endeudado endeudado estoy aparentamos hermano hay gente que cuando va a un almacén o al supermercado abren sus carteras nombre hasta como 10 tarjetas en fila las tienen bien guardaditas y se creen poderosas verdad y miran de menos al otro y salen con una carretilla hasta encopetada de comida y usted dice que es galán dice usted y yo apenas 10 pesos voy a gastar pero ese es suyo es lo que usted trae de verdad y usted no sabe que esa gente se está endeudando lleva 200 dólares en la carretilla pero no sabe usted que eso lo lleva fiado entonces por eso es que estamos mal hermano en la en la digo en la carretilla en la economía porque queremos aparentar con un montón de tarjetas porque andamos fiando por todos lados hermanos queremos fiar una pantalla otro día de esto creo que el pastor mengira hablaba de de una pantalla de 60 pulgadas yo diría una de 80 hermano un cine completo en casa queremos aparentar pero cada cuota de 110 dólares 48 cuotas de 110 dólares y qué va a pasar si el día de mañana nos quedamos sin trabajo qué va a pasar si el día de mañana no tenemos para la cuota van a llegar con un camión ahí verdad y el vecino mire se le lleva no es que fíjese de que se le arruinó tanto y por la garantía lo están llevando otra vez para traérmelo cuál se lo decomisaron porque no pudo pagarlo pero queremos por eso hermano y así mire al chilazo le van a quitar sus cosas porque queremos nosotros aparentar y por eso muchas veces le echamos la culpa a Dios por nuestra mala economía ¿sabe por qué estamos? dice el libro de proverbios en varios versículos dice no ames al sueño para que no te empobrezcas luego hay otros versículos dice perezoso hasta cuándo has de dormir cuándo te despertarás de tu sueño un poco de dormir un poco de dormir tarde poniendo manos sobre manos durmiendo soñando con dinero por lo que estamos acabados hermanos decía un chino que cuál era el 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 secreto de su riqueza y decía él el secreto para la riqueza es que cuando uno tiene su tiempo libre en lugar de estarlo perdiendo el tiempo se educa se está educando y el otro está perdiendo el tiempo viendo el celular viendo esto viendo lo otro entonces esa persona nunca va a llegar a nada si nosotros somos personas que amamos el dormir hay que tener que levantarse a las siete de la mañana no es mi primer sueño de la noche nunca vamos a progresar hermano por eso que nuestra economía está mala porque se necesita el sacrificio entonces la palabra dice porque el que ama el sueño le hará vestir vestidos rotos y le hará desear todo ay yo quisiera un mi plato de camarones ay yo quisiera esto yo quisiera un par de zapatos si usted trabaja fuertemente se lo va a comprar número cinco le echará la culpa a Dios de sus problemas matrimoniales de nuestros problemas matrimoniales le vamos a echar la culpa a Dios si Dios no tiene la culpa hermano sabe por qué cuando le consultamos a Dios que queríamos que nos dijera el Señor si esa mujer era para mí o si la mujer dice si ese hombre era para usted cuando le consultamos a Dios nunca lo que pasa es de que nos enamoramos nada más de vista solamente solamente vimos la parte física únicamente pero no sabíamos si la muchacha podía estrellar un huevo y si puede pero en el suelo pero si no puede ni freír un huevo si pone a cocer agua que le pasa hermano se le quema el agua y luego venimos nosotros la tusqueamos la agarramos y después ay señor yo no sé por qué permitiste si no me consultaste dice el Señor usted se consiguió un hombre penqueador por qué por qué no le pregunto no es que a mí me gustaba ver tamaños ñeques bien cholotón el viejo y todo entonces eso me gustó sí pero no preguntó que los había echado de tanto golpear a las mujeres y ahora venimos y le echamos la culpa a Dios que esta mujer no puede coser que esta mujer no hace esto que esta mujer no hace lo otro que este viejo no sirve salió como aguacate podrido pero nunca le consultamos a nuestro Dios y ahí están los resultados problemas matrimoniales y le estamos echando la culpa a nuestro Señor hermanos no la culpa es nuestra porque no le pedimos la dirección a Dios y los que están jóvenes y solteros aquí tienen esa oportunidad tienen esa oportunidad de pedir la dirección de Dios para que no vayan a fracasar en sus matrimonios más adelante quiero ir finalizando con esto le echarás la culpa a Dios por tanta tragedia en el mundo decían los escépticos les decían aquellos enemigos de Dios si Dios existiera no hubiera pasado los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 no hubiera pasado eso si Dios existiera cuánta gente inocente murieron más de 3.000 personas en esas torres según tengo entendido pero sabe hermanos y hoy en día si usted ve las noticias yo como ya usted lo sabe yo soy adicto a las noticias no hombre si seguido que en una escuela hace poquito un cipote de 14 años mató como a 6 alumnos dos maestros y a cada rato se da ¿quién tiene la culpa? Dios tiene la culpa no la culpa la tiene el ser humano porque han sacado a Dios del corazón de los muchachos porque prefieren que sea libre para comprar armas ese es el grave problema que hay porque el papá dijo no yo reconozco que yo tenía mis armas largas armas largas en mi casa y algunas hasta automáticas pero yo no creí que mi hijo fuera a llevarse una y hacer la matazón a la escuela porque allá es bien fácil comprar armas en los Estados Unidos entonces ¿quién tiene la culpa? ¿la tiene Dios? no hermano la tiene el ser humano hay gente que se esmera en echarle la culpa a Dios y quizás usted y yo no somos la excepción voy a finalizar con esta ilustración un hombre fue a la barbería a cortarse el pelo y platicando con el barbero el barbero le hizo una pregunta ¿cómo estás? le dijo ah pues gracias a mi Dios bien le dijo él y le dijo el barbero no hombre le dije ¿por qué dice gracias a Dios si Dios no existe? y el hombre se quedó un poquito mudo en el momento que no hallaba cómo responder ¿y por qué dices que no existe? ah porque si Dios existiera no hubieran niños pobres comiendo tierra aquí cerquita cerquita digo aquí en las islas del Caribe en Haití comiendo galletitas de lodo un país con pobreza extrema si Dios existiera no hubieran tantos niños pobres en el mundo no hubiera tanta violencia no hubiera tanta maldad no hubiera tantos desastres naturales le dijo el peluquero al cliente por un momento guardó silencio mientras Dios le iluminaba algo de repente pasó en frente de la barbería un hombre con pelo rizado pero hasta hasta le brillaba hasta como que miel se había echado bien tostado barbudo sucio mugre sus pobres mejillas o sus cachetes bien llenos de mugre de lodo y le dice el cliente al peluquero sabes que él le dijo los peluqueros no existen como que no existen le dijo porque dices eso porque si los peluqueros existieran le dijo no habrían hombres como ese mira como lleva las greñas las barbas y todo eso como no le dijo él los peluqueros si existimos el problema es que la gente no viene y se acerca a nosotros no vienen a nosotros bingo le dijo Dios existe el problema es que el hombre no se acerca a Dios el hombre se ha olvidado de Dios no quiere saber de Dios dice allá en el libro de no sé si es los salmos o de los salmos creo que es donde dice no hay Dios en ninguno de sus pensamientos o sea nosotros hemos sacado a Dios hermanos y eso es lo que hoy en día nos está pasando factura al mundo entero las iglesias igual hermanos estamos enfrascados en cosas materiales en hacer dinero en hacer pisto y pisto y pisto y al final cuando nosotros nos muramos todo ese dinero a quien le quedará estamos enfrascados únicamente en lo material y a Dios lo hemos hecho a un lado por lo tanto hermanos cuando vengan desgracias a nuestra vida cuando vengan problemas cuando vengan dificultades cuando vengan tragedias a nuestra vida no le echemos la culpa a Dios porque la culpa la tenemos nosotros ahora lo que debemos de hacer es nosotros analizar y en lugar de ser como ese como dijo el peluquero es que esos peludos porque no vienen a nosotros así nosotros hermanos si tenemos problemas es porque no nos acercamos a Dios el mensaje de esta hora es hermanos acerquémonos más al Señor Él no tiene la culpa de nuestras desgracias pero si nosotros estamos agarrados de la mano de Él le garantizo no le voy a decir que por arte de magia se van a arreglar sus problemas pero con Dios todo será más fácil lo cree con Dios todo será más fácil cierre sus ojos y nos vamos a despedir en esta hora Padre nuestro gracias te damos perdónanos Señor si nos hemos apartado perdónanos Señor si te hemos hecho a un lado perdónanos Señor si te hemos enfrascado en una casa de cuatro paredes perdónanos Padre Celestial si de cada desgracia que nos ocurre cada enfermedad cada problema pérdida de trabajo destrucción de un hogar te echamos a ti la culpa perdónanos Señor sabemos que es el resultado de haberte sacado de nuestras vidas aún aquellos que nos llamamos cristianos aún aquellos que nos congregamos en una iglesia te hemos sacado de nuestras vidas estamos más metidos en cosas mundanas que buscando de tu presencia ayúdanos Señor a ser diferentes cada día bendice tu pueblo en esta noche yo quiero preguntar si aquí en medio nuestro hay alguna persona que nunca ha recibido a Cristo y quisiera hacerlo en esta hora hoy es el momento aceptable hoy es el momento de salvación usted puede entregarle su vida y su corazón a Jesucristo esta noche póngase de pie levanta su mano entréguele su vida al único dador al único camino verdadero al único Dios verdadero a Jesucristo nuestro Señor levanta su mano póngase de pie entréguele su vida a Cristo Jesús Padre bendito gracias te damos pedimos en esta noche Señor que nos despidas en tu paz gracias por habernos permitido meditar un poco en tu palabra y ayúdanos a reflexionar Señor que no debemos de estarte culpando a ti por cosas que nos pasan porque nosotros nos hemos apartado de ti nos hemos alejado de ti nosotros somos los culpables gracias Señor llévanos con bien ayúdanos a practicar tu palabra ayúdanos a practicar el amor en nuestra familia y con nuestro prójimo porque lo pedimos todo bendito Dios en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén y amén gloria a nuestro Dios adiós